Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a los integrantes de la mesa, mis compañeros diputados, a quienes nos acompañan en este recinto legislativo y a aquellos que nos siguen a través de redes sociales. La seguridad pública es una función de los tres órdenes de gobierno que tiene como fin salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Y comprende la prevención de los delitos, las sanciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos. Actualmente, la seguridad pública es uno de los grandes problemas que aqueja a la sociedad mexicana. Algunos datos estadísticos sobre las problemáticas de los índices de delincuencia, pues ya han sido abordados dentro del punto de acuerdo al día de hoy planteado. Son datos crudos de la percepción de inseguridad, pero la realidad es mucho más cruda y se hace evidente ante el estándar internacional del déficit de policías estatales por cada mil habitantes, en el que nuestro país está por debajo de este estándar, con 1.02 policías por cada mil habitantes. Al Estado mexicano le corresponde actuar con eficiencia, eficacia y firme determinación para lograr una sociedad en la que impere el Estado de Derecho. Y hablo del Estado en sus tres órdenes de gobierno, por lo que invertir recursos en materia de seguridad pública nunca será un desperdicio. En un Estado democrático, la seguridad es un factor coadyuvante de bienestar social y de la calidad de vida, por lo que la seguridad actualmente experimenta un nuevo desarrollo, tiene todas las características de un derecho humano, es universal, posee un contenido y es exigible frente al Estado. En materia de seguridad, no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Se deben realizar todos los esfuerzos para convocar a una gran mesa para la pacificación de nuestro Estado. El presente acuerdo se genera desde la voz de la ciudadanía que nos exige un alto a la violencia y nos demanda a todas y a todos quienes desempeñamos un cargo público, hacernos corresponsables en la solución de este grave problema que envuelve a nuestro país. Este punto de acuerdo insiste en invitarles, compañeros diputados, con el objetivo de que seamos contemplados en los recursos económicos suficientes y necesarios para la partida presupuestal nacional de seguridad pública en el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2024, Quintana Roo lo necesite, a efecto de que estas instancias competentes asignen en la Estrategia Nacional de Seguridad los recursos adecuados con el fin de prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. Es tiempo de retomar las causas ciudadanas, voltear a ver a las madres, padres, hermanos, esposas e hijos que se han quedado sin un familiar. Volvamos a humanizar la política en un país y en un Estado dolido e invadido por la violencia y por la impunidad. Lo menos que como autoridades debemos hacer es poner muy encima de nuestras agendas particulares o de grupo las necesidades de las y los ciudadanos. Es de ahí la intención de que este punto de acuerdo sea elevado al Congreso Nacional para que fueran darse todos estos recursos en favor de las y los ciudadanos y la seguridad pública de nuestro Estado. Es cuanto. Gracias.